Vamos a estar acompañando a la gente de la chocolatera local, Montaña Blanca, en un recital con degustación de chocolates en el centro de convenciones. Así que sí, volvemos, volvemos a tocar después de un par de meses. ¿La gente ya está acostumbrada a los clásicos? Nosotros tenemos mucha gente, afortunadamente, que nos sigue y que canta las canciones. Bueno, un poco la idea de la banda es eso también, hacer temas que la gente reconozca para así hacer como una comunidad, digamos, desde el escenario y desde la gente. Y esperamos que sí, que nos acompañe, que vaya mucha gente. ¿Hay sorpresas? ¿Hay temas que han incorporado? Mirá, hemos renovado lista dentro de lo que se puede cuando vos tenés una banda de clásicos. Es difícil por ahí meter temas que no son tan conocidos y que contrastan con los otros. Por ahí hay temas que sacás de la lista y que después la gente te los pide porque son los temas que la gente canta, en fin. Pero sí, vamos a tocar más o menos 15 canciones, va a ser un recital largo. Y sí, debe haber más o menos 7, 8 canciones nuevas con alguna sorpresilla. ¿A partir de qué hora? Eso arranca a las 21 horas, el día sábado 26. Va a ser, claro, va a ser la degustación en la sala amarilla y después el recital en la sala roja que va a ser el cierre del evento. ¿Hay todavía entradas? Hay entradas disponibles, se pueden comprar anticipadas o se pueden comprar directamente en el Tesauro, ahí en la entrada van a estar vendiendo también. Bueno, los esperamos a todos. Estoy loco O sea, no puedo entender La gente está muy dura Y ya no se puede creer Voy buscando Algo no importa, ¿qué? Que pongan a mi lado Algo que me despega bien Cruzando la esquina Te veo el mundo a recordar Aquella medicina Que nos gustaba saborear Si esa está vacía No estamos solo a caminar Soñando en la vida Te veo el mundo a empezar Si te vas sintiendo sola Me puedes venir a ver Cuando te perdiste en ti Me estás sintiendo sola Me puedes venir a ver Cuando te perdiste en ti Soñando en la vida Así es Me puedes venir a ver Soñando en la vida Así es Me puedes venir a ver Oh, si tú me sintiendo sola, me puedes venir a ver, pero el tiempo fui feliz mi amor, me puedes venir a ver, pero el tiempo fui feliz ¡Suscríbete al canal!